¡Hey! ¡Hola gente de YouTube! ¿Cómo están? ¡Es porque estén muy bien! ¡Banda! Vamos a reaccionar a todas las canciones del álbum empresarial por Tipa Gear Son exactamente... Ya reaccionamos a Pink Bannon, a Chatdown, Tipa Gear, Yeah Yeah Yeah, Hard To Love, The Happiness Gear y Telly Ready For Love también ya lo reaccionamos Cada uno va a hacer un video, así que si quieres ver cómo se llama los videos Quieres ver mi siguiente reacción a la siguiente canción Pues hay otro video que lo explica, lo voy a subir todo al mismo tiempo para que no haya tanto problema Así que bueno Wanda, vamos a reaccionar primero a Tipa Gear Ahí tengo un álbum, ahí está mi gato, ahí está la foto de Elisa Y en un álbum y mi gato, ahí está mi gato Así que bueno gente, vamos a reaccionar a Tipa Gear que no la he escuchado Si ven que de la nada se traba la cámara o el video gente No sé por qué pasa esto, pero a veces pasa, así que ignórenlo solamente ¿Cómo vas tranquila, no? Al parecer ¿Ok? ¿Es un pianito ahí dándolo todo? A ver ¡Uh! ¡Sí! ¡Uh! ¡Me gusta! ¡Uh! 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 ¡Eso es porque sí tiene que chiquitito! ¡Eso es muy bueno! ¡Eso es muy bueno! y Dale, Luis, a rap, a rap, a rap Como muy flow de... Pa' bailar, güey Es muy tranquilo, güey Luego te lo pones como muy electrónico, güey Así lo doy yo Y luego, güey Muy buenas, muy buenas, güey Este ritmo como si fuera como... Atari está muy curada No es mi canción favorita del álbum Pero es muy, muy buena Me gustó bastante Así que vamos con el siguiente video